Para las culturas indígenas, esas que a veces olvidamos que están en nuestras raíces, en el cielo hay más que astros o cuerpos celestes compuestos por elementos químicos. En la bóveda del cielo están los grandes padres, el abuelo Sol, la abuela Luna y las hermanas estrellas, que nos han acompañado desde el principio de los tiempos, cuando se creó la Tierra, el hombre y la naturaleza. Para los indígenas, siempre ha habido hermandad con el mundo, pues plantas y hombres forman parte del plan de cuidar de ambos mundos para ayudar al equilibrio del planeta. Para los gunadule, conocidos también como cunas o tules, el abuelo Sol danza en su salida y danza en su caída, y los abuelos astros estaban presentes en la medición del tiempo, de los días y los meses, en las decisiones del hombre para sembrar, cazar, pescar o celebrar. ¿Cómo cambia la vida de una persona, Milton? Cuando tiene esa idea y sabe que en los astros está el abuelo, están los hermanos, a cuando uno cree que eso es un astro ahí, un sol, una estrella, eso hace que la vida de nuestras culturas haya sido muy distinta en relación con los astros, se tenían en cuenta para sembrar, para hacer celebraciones. Hay una cosa que ocurre, la penetración de la otra cultura, cuando llegan los españoles impusieron el conocimiento europeo, desconocieron todos los saberes ancestrales de los pueblos originarios de América, entonces nosotros seguimos pensando, copiando pensamiento europeo, por eso entonces han perdido muchos saberes ancestrales, por ejemplo, de esta astronomía en los pueblos indígenas es poco que se conoce. Otra de las cosas que ustedes están haciendo, Milton, precisamente para recuperar ese conocimiento es un grupo de investigación donde hablan de matemáticas y astrología. El tambo tiene una especie cónico y aparece rectangular, aparece el triángulo, aparece el círculo. Ahí es matemática. Ahí está el matemático. Pero nuestro hermano indígena Embera no está pensando en matemática, sino lo hace. El otro es que nosotros no teorizamos, sino hacemos la práctica. La tierra es pedagoga y tenemos que aprender de ella. Por ejemplo, nuestros abuelos son cazadores, son pesqueros, van al mar, al alta mar, sin brújulas, sin nada de esos aparatos que hoy se utilizan, sino simplemente mirar la luna, las estrellas y se ubica. Milton, cuando se piensa que el sol es el abuelo, que las estrellas son las hermanas, que el luna también hace parte de nuestra familia, ¿se puede hablar con ellos? Como ya, como tan racional hemos vuelto, ya no escuchamos los susurros del aire, susurros del agua, canto de los pájaros, el tiempo atmosférico. Lo que pasa es que como nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro olfacto, ya no miramos como culturas indígenas. Ya estamos contaminados de la racionalidad. Entonces todos los días, estrellas, abuelo, luna, abuelo, sol, no nos hablan, pero no lo escuchamos. Entonces hoy lo que estamos diciendo es volver. Entonces ahí donde hemos planteado, tenemos que desaprender muchas cosas de lo que hoy sabemos para poder aprender del otro. Para sembrar, importantísimo ha sido el movimiento de los astros. ¿Para qué otras cosas hemos utilizado en nuestras culturas indígenas? Esa voz que tienen los abuelos, las hermanas estrellas para decirnos. Porque para nosotros el sol, el abuelo luna y las hermanas estrellas son los indicadores, son los guías que nos orientan. La luna y las hermanas estrellas nos indican el tiempo cada 28 días del periodo menstrual para sembrar, para cortar árboles, el tiempo de cacería. O sea, nosotros dependemos de nuestros abuelos sol, abuelo luna y las estrellas, porque sin ellos es difícil. Gracias. 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 Gracias.